A ver si les da la gana y ya aceptar la mierda esta WTF ¿Qué es eso? Bueno venga, un saludo a TheSlayerAnime A TheLasGamerAzizX El... AzizX, perdón Que estaba ahí intentando saludaros a todos Y resulta que no, que no, que no os saluda, que no Y bueno, y al resto de gente Que suelen apoyar estos can... estos vídeos Y que seguramente os lo vais a pasar muy bien en este episodio de carreras con Jetpack Bueno, veo que no quiere... no, 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 no quiere No, no Oiga, que empiece ya Pero si estamos aquí con Jetpack WTF ¿Con Jetpack? ¡Waah! ¡Madre mía! ¡Aparta compañero! ¡Aparten! ¡Ostras! Pero esto de Jetpack ¡Aaah! ¡Que me paso! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Que son dos vueltas de mierda! Vamos a ver si somos capaces de... De hacer algo bien Pero bueno, es que esto es incontrolable Pero ¿cómo puede ser esto? ¡Está así! ¡Falagor! ¡Ay, falagor, falagor! ¡Ay, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, ahora, ahora Es que ya he cogido... Ya he cogido la marcha ¡Vamos! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto es un troleo! ¡Qué troleo! ¡Qué troleo, señores! ¡Qué troleo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, falagor! ¡Madre mía, que voy décimo aquí! ¡No me esperaba esto, falagor! ¡Ay! ¡No! ¡Esos aros de fuego! ¡Ya me he vuelto a pasar! ¡Odio esto, eh! ¡Lo digo en serio! ¡Vamos! Menos mal que solo son dos vueltas, porque vamos, es que vaya tela! Bueno, el caso es que vamos a seguir ahí saludando a la gente, mientras yo conduzco. Vamos a saludar, ya hemos saludado a The Slayer Anime, hemos saludado a The Last Gamer, vamos a saludar a Bob Snaker, vamos a saludar a CYCEX, aunque ya le había saludado. A Super Brian, a Lucifer, joven macho, yo parezco aquí, nombrando a los diablos, a Hitler, cállate tú, a Hitler, ¡Hitler! ¡Ah, manda tú callar, pero está bastante aquí! ¡Apaga el micrófono! ¡Y así no me escuchas! ¡O quitas el sonido! ¿Será posible aquí la gente mandando de callar? Como si fuera suyo el micrófono, ¡ah, hombre! ¡Me estás contando! Ahora vienes a mi canal y me das like, porfa. Me haría mucha ilusión. De verdad, qué gente más tonta. Bueno, pues sigamos la carrera. A ver si conseguimos llegar entre los nueve primeros, porque vamos, tiene toda la pinta de que esto no va a llegar. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para abajo, hombre! Así me gusta. Bien, bien. Voy cogiendo el tranquillo a esto. ¡Pum! ¡Maldito jetpack! ¡Madre mía! ¡El jetpack este! ¡Qué asco de... 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 ¡Oh! ¡Fuera, hombre! ¡Ay! Que todavía nos quedan un par de puntos. ¡Ay! ¡Hala! Y ese... que... 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 que tío, ¿no? Cuatro... El nivel cuatrocientos. ¿Qué me estás contando? Vamos a ver... Ya han acabado la carrera. ¡Maldita sea! Vamos, que me van a pegar un NF, ¿no? Me espera un NF... seguro... Como siempre... ¿Eh? ¡Maldita mierda! ¡Joder! ¡Qué malos hoy, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué golpe se está pegando este tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Se está descojonando este! ¿De qué? ¿De qué se descojona ahora? Bueno, un poquito de pasta para mí, que no viene mal ¡Hala! ¡Hala! ¡Ha sido un placer que hayas ganado la partida! ¡Y nada! ¡Que te vaya bien, eh! ¡Colega! ¡Ha sido un... ¡Una grabación exitosa! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Por tu voz! ¡Búscalo en YouTube, eh! ¡Saldrás ahí! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Bueno! ¡Y con esto y un bizcocho! ¡Hasta mañana a las 8!